Ven conmigo Este aviso Nombre calvo con camisa blanca Desabrochada, pantalones Corto Decir tonterías Dejar una caja que parece algo raro aquí Ah Vamos a hacer un perímetro Antes de pegarnos esta mierda Luz parpadeante roja ¿Qué cojones? Aléjate, aléjate, aléjate Luz parpadeante roja Tiene una luz Parpadeando Subite Sí ¿Qué es el departamento para el SPD? Adelante Cuentan con una unidad de artificero disponible Posible Boy Tom en... 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 10-4-10-23 Mando para Medi-01 Adelante Me ha escuchado, Fade Roger Radio 128.30 Copiado Solicitará un 6-adam extra aparte del artificero 10-4 Si cuenta con un binomio extra sería de mucha ayuda Lo que es el sistema de velocidad que le dan al cocinar 10-4 ¿Qué hay que ver con la audiencia en la frecuencia de tránsito? O si fuera escuchado Belservicio 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 Sovicio Copios Belservicio Belservicio o un poquito más abajo, donde está el otro compañero, etc. ¿En la zona inferior o en las casas de arriba? En la última casa de abajo. Copiado. ¿Situación no artificiero? Estoy realizando reconocimiento de la caja. Recibido. Vale, chicos. Código 12. No hay material explosivo. ¿Qué hay? Es simplemente un sistema bastante mediocre para despistar. Sí. Sí. No hay material explosivos. Sí. ¿Solo está eso? Sí, no hay mucho más. Hombre, pues muchas gracias y buen trabajo. Sin problema, saben que cuentan conmigo para este tipo de mierdas. Recojo mi malete. Dale, tu pie. Por cierto, toma esto que se me olvidó decirte lo pequeño detalle. ¿Qué cosa? Toma, ahí tienes. Una nota. Ah, de puta madre. Se están burlando, ¿eh? Me cago en Dios. Vamos a guardar esta mierda. Así lo tenemos como prototipos de artefactos que podría usar el individuo, ¿eh? De acuerdo. Lo guardamos abajo. Bien, señor. Si indicaron un video, no lo entiendo muy bien. Lo traduce. Vale, gracias. Pues otro video. Motarra, espérenos aquí abajo, ¿vale? Sin problema. Vale. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo estás hoy? Espero que ustedes estén bien. En este video, te mostraré algo. Puedes ver cuánto yo estaba conmigo. Estoy dejando tus huesos. Solo miras todo el mundo y te encontrarás algo que estás buscando. Pero cuidado, porque te vas a morir después de esto. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Madora, right here. What the fuck? Right in front of you. Pero apparently you're keeping this as a secret. Because if Anda Angelo will know, She will probably catch me right now. But look find in the bodies. y no se sorprenden cuando ves lo que está dentro de la cápsula nos vemos en la próxima vez ¿cómo? 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 ¿qué? voy a poner de nuevo por favor ¿qué está pasando con Rispio? ¿qué nos estamos viendo? nos están observando pero si se hizo perímetro se me copió a McGilligan y Martínez sí, lo copié, pero lo estoy dejando ahora mismo a se hizo perímetro, es verdad se hizo perímetro y se revisó todo aunque cuando salisteis a buscar los cuchillos, yo me fui por la parte de abajo del pier y tal pero luego en la última parte estaba solo Pam y y el Motarra no estaban las lanchas era cuando estábamos ya metidos en el agua déjame sacar una foto porque no le quiero mostrar todo el video ¿ahora? pues ayer cuando estaba haciendo aperímetro y ustedes estaban nadando, ¿recuerda? en el puerto de Paleta exactamente ahí veo que hay como como una sillita cerca del puerto donde se pone a pescar la gente pues había un sujeto pescando no sin más ¿qué lo viste cuando yo me había ido ya, no? sí pero estaba no estaba haciendo nada raro así que no no me acerqué a preguntar ni nada ¿por qué? ¿ha sucedido algo? sí estaba tomando fotos del operativo y demás y tocando los cojones ¿no lo has visto? aparte de ayer no lo has visto en ningún otro lado ¿sabes que eres de Paleta? ¿cómo que sabes que eres de Paleta? pues no no, no lo he visto para nada lo he visto ahí pescando con sus casitas dije bueno, un civil que que está por aquí no no pareció hacer nada raro luego me puse a ver por los otros lados ya que bueno, me quedé sola y tenía mucho, mucho que cubrir entonces no no habrá sido mi error de no darme cuenta de no ir a preguntarle qué tal o sacarle un poco de conversación pero ¿quién? ¿quién es? ¿tiene algo que ver con todo esto? pues aparentemente este sujeto no se ha dejado esta foto en un CD en casa de Collins ok ¿y por alguna razón en específico? dame un segundo y ya luego te comento ¿vale? y no te sientes sorprendido cuando ves lo que está dentro de la cápsula nos vemos la próxima vez ok ok contexto estamos haciendo una expulsión en busca de algo ayer está relacionado con un caso el cual más estaba en la radio bueno está en la radio sé que estaban buscando pues el sujeto aquí estaba en la zona y estaba observando lo que estábamos haciendo por eso es he preguntado si lo viste en algún momento algo por el estilo lo siento tendría que haber avisado no es culpa tuya si no presenta una amenaza el sujeto no es culpa tuya yo no lo vi ahí pescando no si hubiera visto que sacó el celular o algo hubiera avisado disculpen no no va a volver a suceder no tienes que disculparte no es un fallo es una zona en la cual es concurrida y transitada por civiles solo que veis ya estás al tanto de qué cojones con este tío vale no has hecho tu trabajo mal has hecho lo correcto y lo que se te ha dicho y la hoja Gracias.